¿Quién quiere quedarte? Yo soy adicto, quítate el pantalón ¿Cómo que hace calor? Se lo hice en la escalera, mano en la escalón Yo le suelto las pacas para el paypal, salón Si me envuelvo fumando me dice pasalo, le estás bien loco ¿Tú qué hiciste? Cuando te lo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse a ver, camino de bote Yo lo hicimos bien callao, sin que nadie note These hours are all set for I didn't make it, I never hope can be finished Broke my heart, oh no you didn't get it, fuck sipp No, 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 no